Saludos mundo, soy Anon5598. Si has entrado a Youtube en los últimos días, te habrás dado cuenta que se encuentran de lleno en una campaña para dar visibilidad sobre lo que está pasando con el artículo 13, llamada Save Your Internet. El artículo 13 viene dando que hablar durante mucho tiempo después de que el 12 de septiembre el Parlamento Europeo aceptara su aprobación. Pero, ¿de qué se trata exactamente y cómo nos afecta en nuestro día a día? El artículo 13 se trata de una propuesta sobre los derechos de autor en el mundo digital. Esta propuesta se elaboró en el año 2016, pero no ha sido hasta septiembre cuando más hemos escuchado hablar de ella, cuando se aprobó. Entre el día de ayer y hoy la UE puede aprobar finalmente este artículo, y por ello la preocupación ha vuelto. Digamos que el artículo 13 forma parte de una acción para proteger la creatividad y preservar los derechos de autos propuesta en la Unión Europea. No obstante, la manera en la que se propone llevar a cabo esto no resulta del todo justa para muchos creadores de contenidos. Por lo que si el artículo 13 se lleva a cabo conforme está redactado puede tener graves consecuencias para muchos usuarios, y es posible que cambie la manera en la que usamos Internet. Es por ello que muchos usuarios y grandes plataformas de creación de contenido, como YouTube, se están movilizando para mostrar su desacuerdo y encontrar una mejor alternativa. El artículo 13 se encuentra en fase de borrador, y está siendo revisado, aunque es muy posible que se encuentre listo para finales de este año. Será en este momento cuando los estados de la UE tendrán hasta dos años para transponer la directiva a su legislación nacional. La principal consecuencia del artículo 13 es que las páginas de alojamiento de contenido de usuarios, como YouTube, Reddit, SoundCloud o Vimeo, tendrían que implementar filtros de contenido para controlar que sólo se suben piezas que cumplan con la ley. Además, serían las propias plataformas las que se harían responsables de las posibles infracciones de los derechos de autor por parte de sus usuarios. ¿El artículo 13 afecta a contenido ya publicado? Desgraciadamente tenemos que decirte que sí. Esto quiere decir que muchas plataformas se verían obligadas a bloquear o incluso eliminar contenido subido en Europa que incumpla con dicha ley. Para YouTube, aceptar contenido con derechos de autor parcial o que se encuentra en disputa sería demasiado arriesgado, por lo que han comunicado que se verían obligados a bloquear todos esos vídeos, aunque ya se encuentren en la plataforma. Los vídeos que podrían verse afectado son muchísimos y de diferentes categorías, vídeos educativos, musicales oficiales, versiones, covers, massubs, parodias, gamet plays, remixes. Se trata de un artículo que afecta tanto a creadores, como a empresas y a artistas de diversa índole. Por otro lado, la aprobación del artículo 13 supone un problema para la nuestra privacidad como usuarios. Cada vez que se subiera contenido a ciertas páginas web, como pueden ser Wikipedia, GitHub o Facebook, sería pasado por un filtro automático, incluido el código. Aparte de YouTube y GitHub son muchas las plataformas, empresas, creadores de contenido y usuarios que creen que existe una mejor alternativa para el artículo 13, y es por ello que están llevando varias campañas de visibilidad en Internet. Si quieres ayudar a esta causa, y que los legisladores europeos sean conscientes del impacto de la aprobación del artículo 13, puedes realizar acciones como crear vídeos en YouTube sobre el artículo 13, usar los hashtags SABELLOURINTERNET, deletear 13 en las redes sociales, o visitar la web es.sabellourinternet.eu. Seguiremos informando. Gracias.